Colosenses capítulo 3 Y vamos a leer los versículos 20 y 21 Para luego ir a Efesios capítulo 6 A leer los versículos 1 al 4 Colosenses 3.20 Padres, perdón, hijos Obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto agrada al Señor Padres, no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Efesios capítulo 6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres El texto de Colosenses añade en todo Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida Sobre la tierra Y vosotros, padres No provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en la disciplina Y amonestación del Señor En el último sermón que vimos De la serie de Colosenses Hace ya algunas semanas atrás Tratamos con el deber que tienen los hijos De someterse a la autoridad de sus padres En todo Lo vimos a la luz de Colosenses 3.20 A la luz de Efesios capítulo 6 Versículos 1 al 3 Providencialmente, por diversas razones Tuvimos que suspender La serie de Colosenses Por tres semanas Así que me imagino Que muchos niños y jóvenes Se quedaron esperando Que nosotros llegáramos A la parte En la que Pablo se dirige A los padres Para que no exasperen a sus hijos Para que no los provoquen a ira Ahora, yo espero Padres Que ustedes también Se hayan quedado con la expectativa De escuchar en esta mañana La voz de Dios A través de su palabra Con respecto a este asunto Ahora, es importante señalar Que el mensaje de hoy Aunque va dirigido primariamente A los padres Aquellos padres Que todavía están En el proceso de crianza Porque tienen a algunos de sus hijos Bajo su techo Lo cierto es que este mensaje No es exclusivamente Para los padres Para esos padres Aquellos que ya pasamos Por esa etapa Y ya estamos Con el nido vacío Nosotros debemos estar dispuestos A compartir Con los padres Que vienen detrás Una experiencia De paternidad Que ponga Los principios De la palabra De Dios Por encima De nuestras opiniones No es simplemente Comenzar ahora A querer clonar En otros padres Lo que fue nuestra crianza Es que ya nosotros Tenemos una experiencia De paternidad Y podemos ser De ayuda A aquellos padres Que vienen detrás Algunos ya somos Abuelos Otros Son tíos Y otros Y otros Todas las anteriores Pero si nosotros No tenemos claro En nuestras mentes Las enseñanzas De las escrituras Con respecto A la paternidad En vez de ser Una ayuda Vamos a ser Un obstáculo Para los padres Que vienen Creciendo detrás De hecho Aún los adultos Solteros Que están aquí Tienen Relaciones Familiares Y ustedes pueden ser De gran ayuda Pueden hacer mucho bien En el círculo De influencia Familiar En el que ustedes Se mueven Por otra parte Este mensaje También es importante Para los hijos Niños Jóvenes Este mensaje También es importante Para ustedes No solo para que ustedes Puedan tener un mejor Entendimiento De lo que Dios Demanda De vuestros padres Sino también Para que puedan comenzar A vislumbrar La responsabilidad Que ustedes tendrán Sobre sus hombros Cuando sean padres Si Dios En su santa Y perfecta voluntad Quiere concederles Ese privilegio Así que por favor Yo espero Que ninguno aquí Apague el transistor O debo decir mejor Que apaguen el receptor Yo espero que ninguno aquí Apague el receptor Pensando que lo que Estaremos considerando Hoy no tiene nada Que ver con ellos Porque no es así Si recuerdan En el último sermón Que predicamos De Colosenses Dijimos Que el apóstol Pablo Envió esta carta Tanto la de Colosenses Como la de Efesios A una iglesia A una iglesia Donde estaban sentados Esposos Esposas Hijos Padres Siervos Amos El Señor El Señor Quería que todos Escucharan Cuáles eran Nuestras responsabilidades Mutuas Y estoy seguro De que no lo hizo así Para que nos acusáramos Mutuamente Sino para que nosotros Podamos ver La sabiduría de Dios En el balance Que Él ha puesto En la vida familiar Y para que amparados En los recursos Que Dios nos da Por gracia Cada cual se ocupe En hacer lo que debe hacer Por otra parte Debo recordar Y esto sí que me causó Un poco de frustración En esta semana Debo recordar Que nosotros No estamos predicando Una serie de familia Estamos predicando Una serie de Colosenses Y resulta que En la serie de Colosenses Hay algunos textos Que tratan Sobre la vida familiar Eso quiere decir Mis amados hermanos Que en la mañana de hoy Yo no voy a tocar Un montón de aspectos Que tienen que ver Con la paternidad Simplemente Vamos a concentrarnos En el texto de Colosenses Que leímos hace un momento Y algunas cosas Del texto de Efesios Por eso quiero decir Mis hermanos Que hace unos años atrás Nosotros predicamos Una serie Sobre la carta de Pablo A los Efesios Y se expusieron Tres sermones De Efesios Capítulo 6 Versículos 1 al 4 Y yo recomiendo Que aquellos Que desean ampliar Ese tema Puedan escuchar Los mensajes grabados Porque nosotros No vamos a estar Tocando muchas cosas En el día de hoy Habiendo hecho Estas aclaraciones De lugar Vamos a ver ahora En primer lugar Quienes son Los receptores Primarios De la exhortación Que aparece En nuestro texto Una vez más Colosenses Capítulo 3 Versículo 21 Padres No Exasperéis A vuestros hijos Y en el versículo 20 Vimos que dice Hijos Obedeced A vuestros Padres En todo Ahora Aunque en español El término Padres Aparece En los dos versículos En el original griego No es la misma palabra La palabra Que aparece En el versículo 20 Significa Progenitor Hijos Obedeced A vuestros Progenitores En todo Aquellos que te engendraron Y eso incluye A papá Y a mamá Igualmente Es por eso que En Efesios Capítulo 6 Pablo se vale Del quinto mandamiento Del decálogo Para decir Hijos Honren A su padre Y a su madre Ambos Padres Tienen una responsabilidad Delante de Dios En la crianza De los hijos Y ambos padres Poseen la misma autoridad Sobre ellos Pero En el versículo 21 De Colosenses La palabra griega Que se usa Es la palabra Pateres Y por diversas razones Esta palabra Parece señalar De manera particular A los hombres A los padres Ellos son Los que tienen La responsabilidad Primaria De guiar De guiar A su familia Y eso incluye Guiar a su esposa En el papel De madres Así que Contrario al pensamiento Del mundo En ese sentido Dios Coloca Sobre los hombres La responsabilidad Del liderazgo De su familia Y por supuesto Y por supuesto Mis hermanos Amigos Que están aquí De visita En esta mañana Además Está decir Que yo no estoy Minimizando aquí De ninguna manera El papel Que le corresponde A las madres Las madres juegan Un papel vital En la crianza De los hijos Ellas son Ellas son Las que están Generalmente En el hogar Pasan más tiempo Con ellos Y ejercen Una influencia Determinante En sus vidas Pero El hombre Es responsable Ante Dios De proveer A su esposa Y a sus hijos La guía El sostén La protección Que necesitan En un clima De amor Y de servicio Ser cabeza De la familia No es contemplado En la Biblia Como una ventaja Así es como Muchas mujeres Lo ven Y como muchos Hombres lo ven No ser cabeza De la familia En la Biblia No es una ventaja Es una responsabilidad Es una responsabilidad Nosotros tenemos Un trabajo Que debemos hacer De manera intencional Que debemos hacer No para servirnos A nosotros mismos Sino procurando El bien espiritual Y físico De nuestra esposa De nuestros hijos Mis hermanos Varones Padres Dios Nos ha llamado A hacer un trabajo Un trabajo Que está muy Por encima De nuestras capacidades Naturales Pero muy Por encima Un trabajo Que solamente Puede ser hecho En dependencia De Dios De Dios Él nos contrató Escucha bien Padre Dios Te contrató Y ese Dios Que te contrató También te dio Los recursos Que tú necesitas Para poder hacer Para poder hacer Esa tarea Y ese Dios Que te contrató Y que te dio Los recursos También algún día Te llamará A cuentas En la manera Como tú Ejerciste Tu paternidad Lamentablemente Lamentablemente La influencia Del mundo Ha tenido Un impacto Profundo En la iglesia De Cristo Con respecto A esto En muchos Hogares Cristianos Donde el padre Y la madre Profesan La fe De Cristo En muchos Hogares Padres cristianos Es la mujer La que pone La iniciativa Es la mujer La que lleva La delantera En las cosas Espirituales En la crianza De los hijos Padres Pasivos Que se limitan Únicamente A llevar un cheque A final de mes Y algunos Casi ni eso Que no saben Lo que está pasando En la casa Ese no es Su problema Recuerdo haber leído De un niño Que está Haciendo la tarea Y por supuesto El papá Está Haciendo ¿Qué? Leyendo el periódico Porque eso Es un problema De la mamá No es un problema De él Y está tan distraído Este hombre Que cuando el hijo Le pregunta Papi ¿Dónde queda Vietnam? Su respuesta Fue Pregúntale a tu mamá Hay de que guarda Todo aquí Él tiene la mente En otra cosa Esa no es Su responsabilidad Leí recientemente A un autor cristiano William Farley Que fue a una casa Publicadora A proponerle Un libro Sobre La paternidad Un libro Dirigido a padres ¿Saben cuál fue La respuesta Que le dio El publicador? Le dijo Los libros Dirigidos A los padres No venden Nuestros estudios Nos han mostrado Que el 80% De los libros Sobre crianza Son comprados Por las madres Ellas Los leen Se los pasan A sus maridos Que apenas Los leen Y terminó Y terminó Diciéndole Es difícil Mercadear La paternidad A una audiencia Femenina En palabras Más sencillas No escribas Un libro Destinado A los padres No lo van A leer Y mis hermanos El impacto Que ese matriarcado Está produciendo En las iglesias Y en la sociedad Es Sencillamente Devastador Muchas personas Se preguntan ¿Qué es lo que Está pasando hoy? Que nosotros No vemos Líderes Barones Masculinos ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Saben qué es lo que Está pasando? Que los padres Y las madres Han claudicado En su papel La masculinidad Se desarrolla En un contexto Donde la mujer Se porta Como una mujer Y el hombre Se porta Como un hombre No como un macho Sino como un hombre Y son dos cosas Muy diferentes De manera Que tanto el padre Como la madre Tienen la responsabilidad De criar a los hijos En el temor de Dios Pero el padre Es el principal Responsable De ese deber Ahora bien Antes de seguir adelante No debemos asumir Que todo el mundo Aquí Tiene el mismo concepto De lo que significa Criar hijos Así que permítame Por un momento Definir a que yo me refiero Cuando hablo De ese deber De paternidad ¿A qué nos estamos Refiriendo? La responsabilidad Que Dios ha puesto Sobre nuestros hombros No es Sencillamente La de proveer A nuestros hijos La crianza Y la educación Que ellos van a necesitar En ese proceso De pasar De ser niños A ser adultos No Nuestra responsabilidad Padres Escuchen bien Porque esto Que voy a decir Ahora Va a determinar Todo el resto De este sermón La responsabilidad De los padres Es traspasar Una cosmovisión ¿Saben lo que es Una cosmovisión? Es una visión De la vida Es una visión Del mundo Es una visión De lo que realmente Vale Y de lo que no vale Es una visión De la moral Que debe gobernarnos Una visión De la vida Una visión Del mundo Nosotros los padres Tenemos la responsabilidad De transmitir A nuestros hijos Una cosmovisión Basada Y enraizada En la palabra De Dios Y padres Déjenme decirles algo El tiempo que tenemos Para hacer eso Es muy corto Randy Alcorn Usó una ilustración Que a mí me impactó En gran manera Imagínate la vida De tus hijos Como una línea Eterna Una línea sin fin Una línea infinita Si dentro de esa línea Tú ubicas La vida terrenal De tus hijos Y sobre todo Esos primeros Dieciocho años En que tú Los vas a tener En casa Ese punto En la línea Va a ser invisible ¿Entendiste el punto? Esa etapa En la que nosotros Podemos ejercer Una influencia Determinante Sobre la vida De nuestros hijos Cuando la comparamos Con esa línea Infinita Es un punto Que no se ve El tiempo Es Corto El tiempo Se va Es breve Debe Y en ese tiempo Nosotros debemos Hacer todo lo que esté A nuestro alcance Para traspasar A nuestros hijos Una cosmovisión Vayan conmigo a Deuteronomio Capítulo 6 Es imposible Hablar de crianza Y no tocar el texto De Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 1 al 9 Estos son los mandamientos Estatutos y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra La cual pasáis Vosotros Para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Oye pues Israel Y cuida de ponerlos Por obras Para que te vaya bien En la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios de tus padres Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás Al Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán primero Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ella Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en las puertas Mis hermanos Noten Que Dios No está hablando aquí Simplemente de una instrucción Dios está hablando aquí De una relación Una relación Que nosotros tenemos Primero con Dios Y que luego Debe impactar La vida De nuestros hijos Estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Para que tú Aprendas A temer a Jehová A tu Dios Y entonces Puedas Traspasar Esta cosmovisión A la vida Y al corazón De tus hijos Mis hermanos La implicación Es muy clara El aspecto Más importante De tu paternidad ¿Sabes cuál es? Algunos dirán De inmediato Pasar tiempo Con mis hijos Bien Eso está bien Pero yo estoy hablando Del aspecto Más importante De tu paternidad ¿Sabes cuál es El aspecto Más importante De tu paternidad? Tu relación Con Dios Tu relación Con Dios Ese es el aspecto Más importante Padres Que temen A Dios Y se deleitan En Dios En la generalidad De los casos Serán los instrumentos Usados Por Dios Para producir Hijos Que temen A Dios Y se deleitan En Él Debo repetir Eso otra vez Padres Que temen A Dios Y se deleitan En Dios Serán los instrumentos Primarios Que Dios Va a usar Para producir Hijos Que temen A Dios Y que se deleitan En Dios Cuando nos limitamos A traspasar A nuestros hijos Un código De conducta ¿Saben lo que nosotros Estamos haciendo Mis amados hermanos? Estamos convirtiendo Nuestras casas En una fábrica De fariseos O en una fábrica De muchachos Resentidos Que no van A querer Saber Del cristianismo Como veremos En un momento Deben hacerles Una pregunta Por supuesto No voy a poder Pedirle que me la respondan Pero Piénsalo un minuto ¿Cuántos textos Hay En el Nuevo Testamento Que abordan Directamente El tema De la paternidad Piensa Rápidamente ¿Cuántos textos Hay En el Nuevo Testamento Que abordan Directamente El tema De la paternidad ¿Sabes cuántos Hay? Dos Solo dos Efesios Efesios 6 4 Que ya Veímos Y Colosenses Capítulo 3 Versículo 21 El texto Que estamos Estudiando Dos Versículos Y si ustedes Van al Antiguo Testamento Van a ver Que los Pasajes Que abordan Directamente El tema De la paternidad Son pocos En comparación Deuteronomio 6 Algunos Salmos Algunos Proverbios Ahora mi Pregunta es ¿Será que Dios No le da importancia A la crianza? ¿O será tal vez Que al Espíritu Santo Se le olvidó Inspirar a los autores Para que incluyeran Incluyeran Más textos Bíblicos? No mis hermanos Esa no es la respuesta En la Biblia Está lo que Dios Quiere que esté Perfectamente ¿Cuál es La explicación Para esa omisión? La respuesta Más obvia Y a veces Nosotros Lo más obvio Es precisamente Lo que pasamos Por alto La respuesta Más obvia Es que La Biblia No es Un manual De crianza La Biblia Es una historia De la redención El centro El centro de las Escrituras Es el plan De salvación Diseñado por Dios Para reconciliar Con Él A pecadores Rebeldes Perdonando Todos sus pecados Y adoptándolos Como hijos En base a la obra Redentora de Cristo En la cruz Del Calvario Y ahora escúchenme En la medida En que ese mensaje De salvación Ese mensaje De redención Va permeando Nuestra vida Nuestra relación De intimidad Con Dios Se acrecienta Nuestro camino Hacia la santidad Avanza Y de ese modo Vamos siendo equipados Para ser Los padres Que debemos ser Escuchen Como lo dice William Farley Hay tan pocos Textos En las Escrituras Sobre la crianza De los hijos Porque el Evangelio Es el salón De clases Que nos enseña Todo lo que necesitamos Conocer Para llegar a ser Padres efectivos Si realmente Entendemos el Evangelio Y conocemos Como se aplica A nuestros matrimonios Y a nuestra paternidad Tendremos Todas las herramientas Que necesitamos Para pasar El batón A la próxima Generación No el bastón El batón Como en la carrera De relevo Hace un momento Dijimos Que padres Que temen A Dios Y se deleitan En Dios En la generalidad De los casos Serán los instrumentos Usados por Dios Para producir Hijos Que temen A Dios Y se deleitan En Él Esa verdad Debemos colocarla Al lado De la doctrina Bíblica De la soberanía De Dios En la salvación De los pecadores Dios Dios es soberano En la salvación De los pecadores Pero Dios Usa medios Para llevar a cabo Sus decretos Y el instrumento Principal Que Él va a usar Para salvar A tus hijos Escúchame bien Mi amado hermano El instrumento Principal Que Dios va a usar Para salvar A tus hijos No es El ministerio De jóvenes No es La escuela Dominical Para niños No es El colegio Cristiano El instrumento Primordial Que Dios va a usar Eres tú Son Los padres Si Él es Soberano Nosotros somos Responsables Y ambas Verdades Debemos colocarlas Una al lado De la otra No solamente Para que no Claudiquemos En nuestra responsabilidad Sino también Para que no nos Frustremos Porque hay algunos Padres que toman Principios de la Biblia Y los convierten En promesas Déjenme darles Un ejemplo En Proverbios Capítulo 22 Versículo 6 Dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él ¿Es eso Una promesa O es un principio? Es un principio No es una promesa Déjenme ilustrárselo Con otro texto Del Proverbios En Proverbios Capítulo 15 Versículo 1 Dice La blanda respuesta Quita la ira Es eso Una promesa Como oía un predicador Decir en estos días Imagínense ustedes Un hombre Que va caminando Por una calle oscura De repente Le aparece un ladrón Lo apunta Con una pistola Proverbios 15 La blanda respuesta Quita la ira Noel dice Noel dice En la Biblia Que hay un principio General Un principio Que funciona En la generalidad De los casos La blanda respuesta Quita la ira Pero eso no es una promesa Eso es un principio Dios es soberano En la salvación De los pecadores Uno de los pasajes Más impactantes No lo voy a leer aquí Pero uno de los pasajes Más impactantes Que hay en la Biblia Con respecto a eso Es Ezequiel capítulo 18 Cuando lleguen a sus casas Lean Ezequiel capítulo 18 Los versículos 5 al 20 Y ustedes se van a encontrar Allí lo siguiente Dios está diciendo Ya van a dejar de decir Que los padres Se comieron las uvas verdes Y a los hijos Le dio de entera No Cada cual dará cuenta A Dios por su pecado Y el autor Perdón Dios A través de Ezequiel Nos dice Si hay un hombre justo En Israel Y menciona Trece características De este hombre Justo Trece manifestaciones De un hombre Que realmente Camina con el Señor Dice Si ese hombre justo Engendra un hijo borracho Ladrón Usurero ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo Es posible Que un padre Sea todo eso Y engendre un hijo Ladrón Usurero Blasfemo Y todo lo demás Pero el texto No termina ahí Luego sigue diciendo Y si ese hijo Borracho Ladrón Blasfemo Engendra un hijo Que es temeroso de Dios Ese hijo No pagará por el pecado De los padres Así que aquí tenemos Un padre piadoso Que engendra un hijo impío Y un hijo impío Que engendra un hijo piadoso La maravilla De la gracia de Dios Dios es soberano Pero mis hermanos Ese Dios soberano Ha decidido Ha decidido Soberanamente Usar a los padres Como los instrumentos primarios Para la salvación De sus hijos Con esto en mente Vamos ahora A Colosenses 3.21 Déjenme Chisnear un poco aquí Públicamente Mis factores Tienen un problema Conmigo Porque yo digo Siempre que comenzamos Una serie Me preguntan ¿Cuántos sermones Tú vas a predicar? Yo generalmente Le doy una cantidad Aproximada Usualmente No Da Y se añaden Unos cuantos sermones Yo no podía Predicar más de un sermón De Colosenses 3.21 Pero es culpa de ellos No es culpa mía Por eso dije Que iba a chisnear públicamente Me estoy defendiendo Ya estoy predicando Más sermones De lo que dije al principio En la serie Así que tengo que tirar Todo mi tiro ahora Bien ¿Cuál es el contenido De la exhortación De Pablo? Padres No No, debo decir hermano Que ellos tienen razón Es que yo Yo me entusiasmo Amén Eso es verdad Tienen razón Ellos son más sabios Que yo en eso Para que no le cojan Ahora mala voluntad El problema soy yo No son ellos ¿Cuál es la exhortación? Padres No Exasperéis A vuestros hijos Para que no se desalienten Si bien los hijos Tienen el deber De obedecer a sus padres En todo Y eso ya lo vimos En el último sermón Porque los padres Tienen una autoridad Legítima Una autoridad Dada por Dios Sobre sus hijos Los padres Tenemos que tener Mucho cuidado En la manera Como ejercemos Esa autoridad Legítima En el texto De Colosenses Se nos advierte Que no Exasperemos A nuestros hijos En el texto De Efesios Que no los Provoquemos A ira Y aunque ambas ideas Son similares La palabra Exasperar Que Pablo usa En el pasaje De Colosenses Es un poco más amplia Incluye la idea De Quebrantar El espíritu Descorazonar Desesperanzar Sacarles El aire ¿Y cuál es el resultado Que suele producir Ese tipo De crianza? Hijos desalentados Desanimados Inseguros Sin iniciativa ¿Ustedes han visto A esas personas Resignadas Que van por la vida Sin hacer ninguna diferencia? Aceptando Casi con indiferencia Lo que venga Sobre ellos Eso lo producen Padres Que exasperan A sus hijos Por el otro lado Ese tipo De crianza Sobre todo Los que los provocan A ira Producen Hijos Amargados Airados Enojados Con Dios Resentidos No solamente Contra sus padres Padres Escúchenme bien Ese tipo De crianza Produce hijos Resentidos Contra el cristianismo Que sus padres Representan Por supuesto No siempre Es culpa De los padres Que salgan Hijos así Anoche Mi esposa Llamó mi atención A un texto Que yo no recordaba Pero en Deuteronomio Capítulo 1 El ejemplo El ejemplo más Contundente Que hay en la Biblia Acerca de eso Es el de Dios Dios es un padre Perfecto Y hay personas Que han sido Provocadas A ira Contra Dios No por culpa De Dios En Deuteronomio Capítulo 1 En el versículo 25 Moisés está relatando Lo que pasó Con los espías Que fueron a Canaán Y se tomaron En sus manos Del fruto del país Y nos lo trajeron Y nos dieron cuenta Y dijeron Es buena la tierra Que Jehová Nuestro Dios Nos da Sin embargo No quisisteis Subir Ante Fuisteis rebeldes Al mandato de Jehová Vuestro Dios Y ahora escuchen Murmurasteis En vuestra tienda Diciendo Porque Jehová Nos aborrece Wow Oigan la interpretación Ellos fueron Los receptores De la bendición De haber sido Rescatados Con manos Poderosa De la esclavitud De Egipto Y ellos dicen Dios hizo eso Porque nos aborrece Nos ha sacado De tierra De Egipto Para entregarnos En manos Del amorreo Para destruirnos Wow Que fuerte es eso Dice Dios en Isaías Oíd cielos Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Crié hijos Los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí Eso dice Dios Pero 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 Yo digo esto hermanos Porque yo no quiero cargar La conciencia de nadie Innecesariamente Pero tampoco quiero Descargar tu conciencia Innecesariamente Padres Padres Es obvio Que nosotros Podemos Acarrear Una gran Cuota De culpa En la amargura En la amargura En el enojo Y el resentimiento De nuestros hijos Si los provocamos A ira O los exasperamos ¿Qué es entonces Lo que se espera De nosotros Como padres? Bueno Vamos a tornar Este texto Al revés Si se nos dice Padres No exasperéis A vuestros hijos Padres No los provoquéis A ira ¿Qué es lo que se espera De nosotros Como padres? Que desarrollemos Un estilo De paternidad Que tienda A producir Hijos esperanzados Hijos estables Hijos gozosos Hijos productivos Hijos proactivos No indiferentes Hijos obedientes Y yo me imagino Que la pregunta Que tienen muchos Ahora es ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué debemos Hacer Para producir Hijos así? Para responder Esta pregunta Permítame Que vuelva A decir Algo que dije Hace un momento Por si no lo captaron Lo voy a decir Otra vez En la medida En que el mensaje Del evangelio De la gracia De Dios En Cristo Permea Toda nuestra vida Nuestra relación Nuestra relación De intimidad Con Él Se acrecienta Nuestro proceso De santificación Avanza Y de ese modo Y de ese modo Vamos siendo equipados Para ser los padres Que debemos ser Así que la pregunta Podemos dar Falta los cultos Dura una hora Sin hablarles Sin hablarles con ironía Sin hablarles con Aspereza Y lo que es todavía peor Algunos padres Corrigen y disciplinan A sus hijos Delante de otras personas Eso es humillante Eso exaspera Eso provoca A ira Por una disciplina Impulsiva Errática E inconsistente Hoy lo provocan Por una cosa Mañana el niño Hace lo mismo Y no lo disciplinan O sea Hoy lo disciplinan Por algo Mañana El niño vuelve A cometerlo Pero no lo disciplinan Porque el padre No está de humor Es errático Por no saber Diferenciar Entre un pecado Y una debilidad No es lo mismo El niño Que no obedece A la voz De mando De sus padres Al niño Que derrama Un vaso de leche En la mesa No es lo mismo Puede ser que En el caso De la leche Es una torpeza Cuando prometemos Cosas Y no las cumplimos Eso provoca A ira Eso exaspera Cuando mostramos Favoritismo Por uno De nuestros hijos Recientemente Vimos el caso De la historia De Jacob Todas esas cosas Provocan a ira A nuestros hijos Y lo desalienzan Pero yo quiero Oír un poco Más profundo Mis hermanos ¿Qué es Lo que produce En nosotros Como padres Y estoy hablando Aquí Incluyendo padres Cristianos Ese tipo De conducta Que exaspera Y provoca A ira ¿Cuál es la fuente? No olviden Que Efesios y Colosenses Fueron cartas Escritas a iglesias A personas Que profesaban Ser cristianos Los padres cristianos Podemos Exasperar A nuestros hijos Y provocarlos A ira Y aunque eso suele Puede suceder Por ignorancia En la mayoría De los casos Hay otra razón Envuelta Cuando nosotros Predicamos A los hijos Hace tres semanas Atrás Yo dije una frase Que quiero repetirla Otra vez Yo dije La razón Por la que los hijos Se frustran Muchas veces Con sus padres Es la misma razón Por la que muchos padres Se sienten frustrados Con sus hijos No sé cuántos Recordarán eso La razón Por la que algunos jóvenes Que están aquí Se sienten frustrados Con sus padres Probablemente Es la misma razón Por la que muchos padres Se sienten frustrados Con sus hijos ¿Saben cuál es? Los ídolos Del corazón Por eso alguien decía El corazón Del problema Es un problema Del corazón El corazón Del problema Es un problema Del corazón Queridos hermanos La idolatría Es el gran Problema En la mayoría De los casos Y eso incluye Repito A los padres Cristianos Como puede suceder Con cualquier otro pecado La idolatría Puede atrapar A un creyente En un momento dado Lean 1 Corintios 10 Como Pablo dice Huir de la idolatría 1 Juan 5 Versículo 21 Hijitos Guardaos De los ídolos Si no tratamos Apropiadamente Con los ídolos De nuestro corazón Estaremos muy mal Equipados Para luchar Con la idolatría De nuestros hijos Y lo que esa idolatría Produce Y cuáles son Los ídolos Más comunes Que suelen impactar Negativamente Nuestra paternidad Paul Tripp Menciona cuatro Podemos añadir otros Pero veamos estos cuatro Rápidamente El primero es El ídolo De la comodidad El ídolo De la comodidad Algunos padres Quisieran Que la vida Fuera un resort Un hotel De vacaciones Y cuando un padre Está controlado Por ese pensamiento Con esa aspiración De vivir una vida Quieta Reposada Una vida Predecible Constantemente Se va a sentir Frustrado En la crianza De los hijos Imagínense un padre Está llegando A casa Después de un largo Día de trabajo Anhelando Con ansias Una noche Serena De quietud Y descanso Pero cuando llega Se encuentra Con que dos de sus hijos Están Discutiendo Por una Bobería Bien Aquí hay dos escenarios El padre Que quiere Que su vida Sea un resort Se va a sentir Profundamente Fastidiado Astiado Con sus hijos El padre Que ha decidido Ser El padre Que Dios Quiere que él sea También Se va a sentir Fastidiado No es que ese padre Va a decir No me importa Son mis hijos Los amo No, no Se va a sentir Fastidiado Su primera reacción Va a ser de hastío Pero ese padre Va a poder Traer Otros pensamientos A su mente Y a su corazón Que lo va a llevar A ver Eso como una oportunidad Para seguir trabajando Con el problema Del corazón De sus hijos ¿Ven la diferencia? El ídolo De la comodidad El segundo Es el ídolo Del respeto ¿Alguna vez Ustedes han oído A un padre Decir cosas como esta Yo voy a hacer Que tú me respetes Aunque sea La última cosa Que yo haga En esta vida Han oído eso ¿Verdad? O lo que es peor ¿Se han oído A sí mismos Diciendo eso? Ese tipo De expresiones Puede estar Indicando Que ese padre O esa madre Ha hecho Del respeto Una meta En sí mismo Un ídolo Y cuando eso sucede Nosotros perdemos La perspectiva De las cosas Porque nosotros Comenzamos a ver Las dificultades Que nuestro hijo Tiene En su lucha Con su idolatría Nosotros lo vamos A ver Como un problema Personal Ahora de repente Nuestro hijo Es nuestro enemigo Una afrenta El padre No se ve A sí mismo Como un agente Para guiar A sus hijos Al temor De Dios Porque su corazón Está atrapado Con el ídolo Del respeto Ahora mis hermanos No me malentiendan Los padres Deben Enseñar A sus hijos A respetar Su autoridad Eso es saludable Para ellos Eso es imprescindible Para el desarrollo De nuestros hijos Pero mis hermanos Ese respeto No es un fin En sí mismo Es un medio Para lograr Un fin Superior Un fin Más trascendente ¿Sabe cuál es? El temor A Dios El temor A ese Dios A quien nosotros Representamos Pero tan pronto Hacemos del respeto Un fin En sí mismo Lo hemos convertido En un ídolo El tercero Que menciona Trip Es el ídolo De la apreciación El ídolo De la apreciación Y otra vez Los hijos Deben ser enseñados A apreciar A sus padres Mis hermanos A nuestros hijos No les conviene Sentir Que ellos son Pequeños príncipes En la casa Y que nosotros Estamos allí Para servirles No, eso no les hace bien Pero debemos Tener mucho cuidado No sea que convirtamos La apreciación En un ídolo Nosotros hacemos Todo lo que hacemos Por nuestros hijos No teniendo Como meta Que ellos Nos aprecien Y miren hermanos Es muy fácil Que un padre Un padre Cualquiera de nosotros Caiga en eso Son tantas Las cosas Que nosotros Hacemos Por nuestros hijos Cosas que ellos A veces Ni ven Cosas que ellos Ni agradecen Muchas veces Es muy fácil Que nosotros Nos sintamos Atrapados Por esa idolatría Y saben Lo que ocurre Cuando los padres Comienzan a buscar La aprobación De sus hijos Perdón Bueno también De sus ídolos También Porque convierten A los hijos En ídolos Saben lo que ocurre Cuando los padres Comienzan a buscar La aprobación De los hijos Una de dos O dejamos De hacer Aquellas cosas Que nosotros Sabemos Que debemos hacer Pero no queremos Perder su apreciación Su aprecio O Seguimos haciendo Lo que tenemos Que hacer Pero vivimos amargado Porque no lo agradecen Se captó Bien Queridos hermanos El tipo de relación Que nosotros Debemos cultivar Con nuestros hijos No debe ser Una relación De negocios Yo te sirvo Tú me aprecias No No El amor De nosotros Como padres Debe ser un reflejo Del amor De Dios Y el amor De Dios Es incondicional El amor De Dios Es inmutable Dios Dios no nos ama más Cuando nos portamos bien Dios no nos ama más Cuando nosotros Le damos las gracias Y lo apreciamos Es bueno Que los hijos Aprendan a apreciar A sus padres Y por eso Vamos A enseñarles Desde pequeños A cultivar Ese sentido De gratitud Pero no Debe ser Nuestra meta Como padres Adquirir Obtener El aprecio De nuestros hijos El cuarto Hidolo Lo que Paul Tripp Menciona Y el último Es el ídolo Del éxito Y este sí Que es peligroso El ídolo Del éxito Muchos padres Abordan La paternidad Con la esperanza De que si ellos Hacen lo correcto Sus hijos Van a venir a ser Su mejor agencia Publicitaria Y vamos a llegar A la iglesia Con nuestros trofeos Para que la gente Diga Wow Que familia Y eso Nos llena De orgullo Saben lo que pasa Cuando Las cosas No nos salen bien Cuando las cosas No salen Como nosotros Queremos Que nos Amargamos Como padres Y esa amargura Que tenemos Porque nuestros hijos No nos están Dando buena publicidad Esa amargura Que nosotros Tenemos En el corazón A su vez Exaspera A nuestros hijos Y muchas veces Lleva A nuestros hijos A pensar No importa Lo que yo haga No importa Cuanto me esfuerce Nunca voy a poder Llenar la medida Que mis padres Están esperando De mi Le sacan Le sacan el aire Se dan cuenta Mis hermanos Como la idolatría Es lo que produce El tipo de padre Que exaspera A sus hijos El tipo de padre Que los provoca A ira Ahora ¿Saben cuál es La solución Divina A la idolatría? El evangelio De la gracia De Dios En Cristo Hermanos Yo quiero hacer Un ejercicio Hoy Por favor Sígueme Te lo ruego Sígueme Sígueme En lo que voy a decir Ahora Yo quiero que tú Te imagines En este momento Que tú vas a sufrir Lo que Cristo sufrió En la cruz del Calvario Yo quiero que tú Te imagines Una turba Endemoniada Airada Contra ti Y con la determinación De llevarte Con todas sus fuerzas A clavarte En una cruz Yo quiero que tú Sientas La agonía Yo quiero que tú Tú sientas El latido De tu corazón Viendo A estas personas Diabólicas Llevarte Por la fuerza Yo quiero que tú Te veas A ti mismo Siendo colocado En una cruz Yo quiero que tú Te veas A ti mismo Lo que tú Vas a sentir Cuando uno de esos Soldados Tome Un martillo Y tú estás Viendo lo que Va a suceder Y tú ves Ese clavo Oxidado Que va a penetrar Por tus manos Y tú comienzas A sentir ese clavo Penetrando allí Y el clavo Penetrando en tus pies Yo quiero que te Imagines Suspendido En esa cruz Impotente Deseando la muerte Con todas Las fuerzas De tu corazón Y la muerte No llega ¿Te lo imaginaste? Yo quiero que te Imagines ahora La escena De otra manera Mi hermano Yo quiero que tú Te veas A ti mismo Como parte De esa muchedumbre Endemoniada Que está gritando Junto con el pueblo ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Yo quiero que tú Te veas ahora A ti mismo Como parte De esos soldados Que agarran a Cristo Por la fuerza Le ponen su mano En el madero Yo quiero que te veas A ti mismo Clavando ese clavo En las manos Y en los pies De nuestro Señor Porque ¿Sabes qué? Fuiste tú Y fuiste yo Quienes llevamos a Cristo A la cruz del Calvario Fue mía la culpa Que lo traspasó Y lo colgó En aquella cruz La pregunta Que yo quiero hacerte Ahora es ¿Qué produce En nosotros El ver el amor De Dios Con esos ojos? Ver a Dios Amándonos Cuando nosotros Éramos Sus enemigos ¿Qué produce En nosotros? Ese mensaje De la gracia de Dios En Cristo Nos recuerda Constantemente Que nosotros No somos Los protagonistas De la historia Nosotros somos Viles pecadores Nuestros hijos Tampoco lo son Existimos Existimos Para la gloria De Dios Y ese debe ser El móvil Principal De nuestra crianza Levantar Una generación Que se gloríe En Jesucristo No en ellos mismos En ese sentido Padres No cometan El error No cometan El error El horrible error De hacer De vuestros hijos El centro De tu casa No El centro De tu casa Debe ser Dios Leía de una familia Asistían A la iglesia Regularmente Tenían un hijo Que era Buen deportista Tenían Una hija Que era Talentosa En el arte Pero poco a poco Comenzaron Envolverse Tanto En las actividades De sus hijos Y en algunas De esas actividades Deportivas Que eran los domingos Y comenzaron A dejar De asistir A la iglesia Porque si no Era el hijo Que tenía Básquetbol Era la hija Que tenía Una presentación Y como Terminó La historia Con hijos Endurecidos Porque había Padres allí Que los amaban Más a sus hijos Que lo que amaban A Dios Leí otra historia De una familia Que tenía El mismo cuadro Son reales Pero ese padre Y esa madre Estaban determinados A hacer La voluntad De Dios Y cuando Sus hijos Comenzaron A ponerle Práctica Deportiva Los domingos Le dijeron Hijo Tú debes Ir y hablar Con la persona Encargada Y decirle Que tú no vas A participar Nosotros Tenemos un compromiso En ese día En la iglesia Del Señor Eso es Poner a Dios En el medio De nuestra casa Dios Está primero Todo lo demás Está después Y eso es algo Que nos recuerda Constantemente El mensaje De la gracia De Dios En Cristo Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Nos llevará A tomar en serio El pecado De nuestros hijos Esos pecados Que llevaron A Cristo A la cruz Del Calvario Nos recordarán Ese mensaje Nos recordará Constantemente Que lo que ellos Necesitan No es simplemente Un cambio de conducta Es un cambio De corazón Por eso Nos exponemos Al evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Para salvación No solamente En el devocional Familiar No Cuando estemos Interactuando Con ellos Analizando Las cosas Que ocurren En la vida Diaria Cuando los Disciplinamos Por un pecado Hay padres Que dicen Yo no quiero Provocar a ir A mi hijo Así que no Lo voy a disciplinar No Tú no estás Provocando A más ira Porque tú Estás dejando Que ese muchacho Sea controlado Por sus deseos Fíjense que Pablo Dice Padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Si no Criadlos En la disciplina Y amonestación Del Señor Tú no quieres Provocar a ira A tu hijo Criado en la disciplina Y amonestación Del Señor Porque eso Es lo que Da resultado Este mensaje De la gracia De Dios En Cristo Será un recordatorio De que nosotros Mimos somos Pecadores Necesitados De perdón Lo mismo Que nuestros hijos Es por eso Que padres Centrados En el Evangelio Acuden Constantemente A la cruz De Cristo Para encontrar El perdón Que sus pecados Necesitan Esos padres No tienen Ningún reparo En pedirle perdón A su esposa En pedirle perdón A sus hijos Cuando pecaron Delante de ellos O cuando nuestros pecados Los afectaron Directamente a ellos ¿Cuándo fue la última vez Que tú le pediste Perdón a tus hijos? Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Es lo que producirá La humildad Necesaria Para una paternidad Eficiente Es el orgullo Lo que muchas veces No nos deja ser Los padres Que debemos ser Es en la cruz De Cristo Que encontramos humildad Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Mis hermanos Es lo que nos va A capacitar Amar A nuestros hijos Aun cuando ellos No se estén portando De tal manera Que sean amables En sí mismos O cuando nosotros Recordamos La paciencia De Dios Para con nosotros Su amor inmutable Ese es el combustible Que necesitamos Para amar A nuestros hijos Por encima De todas las cosas Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Es el combustible Necesario Para seguir adelante Esperando en Dios Aun cuando las cosas Parecen No estar funcionando Porque nosotros Seguimos creyendo Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Producirá En nuestros corazones El gozo Y el contentamiento Necesario Para que nuestros hijos Vean Que es un privilegio Servir y amar A Dios Que no hay nada Más grande No hay nada Más deleitoso Mi hermano Que ven tus hijos En ti Personas Que simplemente Quieren cumplir Con la responsabilidad O personas Que quieren obedecer Porque aman a Dios Porque se deleitan En Dios Porque se gozan En Dios Como nosotros Podemos incrementar Nuestro gozo En Dios En la cruz Del Calvario En la cruz Del Calvario Ese mensaje De la gracia De Dios En Cristo Será nuestro refugio Hermanos Cuando nosotros Veamos nuestras Propias deficiencias Cuando nosotros Veamos nuestros Propios fracasos Hermanos Cuando nosotros Miramos para atrás Y vemos lo que hemos hecho En la vida De nuestros hijos A menos que nos Autoengañemos Vamos a ver Muchas debilidades Vamos a ver Cosas que hicimos Que no debimos Haber hecho Vamos a ver Cosas que no hicimos Y debimos haber hecho Oh mis hermanos Pero ahí está La sangre de Cristo Que nos limpia De todo pecado Mis hermanos El Evangelio El Evangelio Nos libra De la presión De querer ser padres Perfectos Porque no somos Padres perfectos ¿Saben por qué Cristo murió En la cruz del Calvario? Porque nosotros Somos pecadores Porque somos Un saco De debilidad En la cruz de Cristo Hay perdón Y misericordia Y el combustible Que necesitamos Para seguir corriendo Esta carrera Día Tras día Sabiendo que nosotros Tenemos un tesoro El Evangelio Tenemos un tesoro Pero es en vaso de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no nuestra Y si a Dios Le place usarnos Como padres Para salvar Algunos de nuestros hijos No nos vamos A llenar de orgullo Le vamos a decir Adiós Señor A ti sea toda la gloria Porque fue únicamente Por tu bendita gracia A final de cuentas Hermanos Nuestra paternidad No es un fin En sí misma Nosotros estamos aquí Para guiar a nuestros hijos A refugiarse En el único Padre perfecto El cual entregó A su hijo Perfecto Para que pecadores Imperfectos Pudiesen ser adoptados En su familia Ese mensaje Del Evangelio Nos libra Del temor A los hombres Y de la idolatría Que nos quiere llevar A convertir A nuestros hijos En nuestro departamento De publicidad ¿Saben una cosa? Mis amados hermanos Nuestra identidad Está en Cristo Nuestra identidad No está en lo que se diga De nosotros Como padres Y oh cuantas veces El Señor Usa nuestros hijos Para humillarnos Y para recordarnos Que Él Debe ser Debe ser Nuestro único Gozo Y alegría No, nosotros Nuestra identidad No está en la etiqueta Que la gente Nos ponga Nuestra identidad Está en aquel Que hace dos mil años Murió por nosotros En una cruz Para pagar Por nuestros pecados Oh mis hermanos Que el Señor Nos conceda En su gracia Poder criar A hijos Con gracia Para guiarnos En dependencia Del Espíritu De Dios A refugiarse En la gracia De Dios En Cristo Y mi amigo Si tú estás aquí Todavía confiando En ti mismo Para salvarte En vez de confiar Enteramente En la obra redentora Que Jesucristo Llevó a cabo En la cruz del Calvario Muriendo en lugar De pecadores Mi invitación En esta mañana Es que aceptes Por fe Que tú no puedes Salvarte a ti mismo Que aceptes Por fe La salvación Que le ofrece Por gracia Alabado Sea tu nombre Señor Bendito Seas Padre Porque tú eres Nuestro Padre Perfecto Gracias Oh Señor Por Jesucristo Gracias Por su encarnación Por su vida Perfecta Por su muerte En la cruz Por su resurrección Oh gracias Porque nuestra justicia Descansa en él Alabamos tu nombre Bendecimos tu nombre Señor Glorias sean dadas Únicamente a ti Por los siglos De los siglos Amén Amén